Hola, muy buen día. Mi nombre es Margarita Zela Carabello Canseco. Actualmente me desempeño como directora para la atención a víctimas en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de México. Mi profesión es abogada y especialista en la atención y protección a los derechos de las personas en situación de víctimas. El día de hoy les voy a hablar de los derechos de las víctimas. Para ello, es necesario entender y definir qué es una víctima. Una víctima, de acuerdo a los ordenamientos legales, es toda persona que ha sufrido, vivido o enfrentado una situación en la cual se ha puesto en riesgo, ya sea por una circunstancia de un delito perpetrado o la violación a un derecho fundamental. Considerado esto, los derechos de las víctimas nos permite asegurar y definir para proteger a toda persona que ha sido vulnerado y violentado un derecho fundamental. De acuerdo a lo que ordena el artículo primero constitucional, es necesario dejar en claro que el Estado tiene la obligación de respetar, prevenir, sancionar y reparar los daños, aplicando todo ordenamiento legal establecido en el territorio mexicano. Así también lo establecen los tratados internacionales en cuanto a la protección de los derechos de las víctimas para asegurar en todo momento su dignidad y de manera específica la integridad de la cual posee cada uno de los seres humanos que habitamos en este territorio. La Ley General de Víctimas establece todos los derechos y pondera por encima de todo, al igual que las leyes estatales, los derechos fundamentales de toda persona. Dentro de los derechos fundamentales que podemos establecer está el derecho al acceso a la justicia que toda persona tiene. Es decir, que el acceso tiene que ser de una manera pronta y expedita, donde se garanticen toda circunstancia en el cual se proteja y haya un juicio justo para las personas, ya sea víctimas del delito o perpetradores del hecho, o a su vez, toda circunstancia en el cual el derecho fundamental es moderado. El derecho a la verdad es un derecho en el cual toda persona recae la satisfacción de que la verdad histórica va a ser revelada o las circunstancias que tengan en un momento determinado. La protección y la asistencia como un elemento fundamental para que toda persona se sienta satisfecha de que efectivamente el acceso a la justicia, el acceso a la verdad y toda circunstancia le fue concedida. Y por último, la reparación del daño como un elemento integral en el cual cada una de las personas se sienta satisfecha, en el cual se le garanticen y se restituyan los derechos de acuerdo a los ordenamientos citados con antelación. Gracias. 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 Gracias.